Más presente, porque en mi corazón no te podré olvidar ¿Qué más? Más presente, porque en mi corazón no te puede escuchar Son años, porque no hay ganas, ni me abrazás Pero cuando voy a olvidar, soy todo el amor Que amina en mi, para vos Me lo entiendes, no lo sabes, porque el amor me duele tanto, porque la vida está existida sin tu amor. Quiero entender, solo sabes, porque el amor me duele tanto, porque la vida está existida sin tu amor.